¿Cómo se llama usted? Teresa. Oiga, ¿usted cuántos años tuvo en las drogas? 30 años. ¿Y cómo cayó en las drogas? Ya, pues, he hecho la curiosa... ¿A los cuántos años? ¿Cuántos años tenía? Yo creo que tenía 20 años. ¿Pero cómo cayó? ¿Quién le ofreció? Con una amiga. ¿Una amiga suya? Ella estaba consumiendo y yo ya para saber lo que era esa droga... ¿Qué droga? ¿La puedo decir? Sí. Pistola. ¿Base de cocaína? Sí, base de cocaína. Ya, pues, como ella estaba consumiendo, ya, pues, yo para saber qué era lo que se sentía, yo también probé. ¿Y le gustó? Y ahí me gustó. Y seguí consumiendo y como ella ya no me gustó más la droga esa, me fui a Maduro. ¿Maduro qué es Maduro? Maduro es marihuana con cocaína. ¿Ya? Y ya, pues, ahí ya estuve consumiendo 30 años. ¿30 años? No. Oye, yo vi un reportaje suyo que usted se metía en el toldo. Sí, debajo de una sábada. ¿Y para qué? Para que no se me vaya el humo. ¿Y qué tiempo tuvo así? Casi como 15 años. ¿Metiéndose bajo en la sábada? Sí. ¿Y sus hijos? No vivían conmigo. Yo los mandaba, a mi hijo el más chiquito, los mandaban de la hermana a la más grande. Y me quedaba yo solamente en mi casa. Ahí metía gente que consumían, me pagaban para consumir y yo, ahí pues, me daban mi porción y llegué por atrás y consumía. ¿Usted consumió ahí? Sí. ¿Cuántos años consumió? ¿30? 30 años. Háblese. Y a usted le hicieron un reportaje, ¿cómo es? El Cholito, de José Delgado. Y bueno, ¿y cómo Dios tocó su corazón para que su vida cambie? Es que yo ya quería parar, yo ya quería parar porque verdaderamente yo ya me sentía demasiado viejita. Parecía esa viejita, esa mujer de 100 años, entonces yo ya quería parar porque verdaderamente yo ya me veía fea. Y yo prácticamente yo le decía a Dios que me quitara este mundo de la droga, pero nunca me lo pude quitar, nunca pude... ¿Sola? Sola. Entonces ahí pedí ayuda, le pedí ayuda a José Delgado que me llevara a algún centro de rehabilitación para yo poder dejar la droga. Y gracias a Dios me llevó a una buena clínica. Ah, ¿y? Que fue la nueva luz, que me tendió la mano Mami Betty y Cristian Díaz. Gracias a Dios por ellos, yo le agradezco bastante mucho a ellos porque ellos fueron los que me dieron los primeros auxilios ahí en la clínica. ¿Y qué tiempo tiene que subir a cambio? Tengo, ya voy para cuatro años. ¿Cuatro años? Chévere, parece que fue ayer. Sí, parece que fue ayer, pero ahora el 9 de marzo cumplo cuatro años. La felicito. Con la bendición de Dios, gracias. La felicito, que Dios me la bendiga, que siga adelante mi querida y estimada amiga. Ya mi amor, muchas gracias, que Dios me la bendiga. Cecilia, bien, gracias. Están felices. Gracias.